Le pediré He tratado tantas veces De decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De mostrarte un mundo nuevo De olvidarme en un momento Que existe un gran dolor Que llevo dentro de mi corazón He tratado otras veces De pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos Trato de abrir camino nuevo De olvidarme en un momento Que existe un gran dolor Que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo Que no me hagas sufrir más Que te cuide a donde vayas Que vuelve a enamorar Le pediré a una estrella Que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Si algún día te hice mal He tratado tantas veces De decirte de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De mostrarte un mundo nuevo De olvidarme en un momento De olvidarme en un momento De olvidarme en un momento Que existe un gran dolor Que llevo dentro de tu adiós Que no me hagas sufrir más Que no me hagas sufrir más Que no me hagas sufrir más Que te cuide a donde vayas Que vuelve a enamorar Le pediré a una estrella Que me puedas perdonar Que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Si algún día te hice mal He tratado tantas veces De decirte de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De mostrarte un mundo nuevo De olvidarme en un momento Que existe un gran dolor Que llevo dentro de mi corazón He tratado otras veces De pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos No hay de abrir caminos nuevos De olvidarme en un momento Que existe un gran dolor Que llevo dentro de tu adiós ¡Órale! ¡ modification! ¡ BO archaeological en un momento y ¡ Bh"! La Boh алca Me pediré Me pediré ¡Te pediré Me pediré ¡Adiós! ¡Gracias!